Es Porcentaje es bastante alto Para el personaje que representa Es ¡Yoé Arroyo! Muy bien, muchísimas gracias al público que votó en www.yosoy.pe John Bon Jovi Mari Carmen Sí es Bon Jovi Primer sí para Youssef Ricardo Morán Escuchamos su opinión sobre si Youssef es o no es John Bon Jovi Sí es John Bon Jovi Son dos sí para Youssef Pasa a la segunda mitad del programa Fernando, lo escuchamos Sí es Bon Jovi Sí es Bon Jovi Le pido por favor a Cristina, a Dinar A Dina y Armando Manzanero Que den unos pasos adelante Un poquito más adelante por favor Muchísimas gracias ¿Cómo se siente usted hasta el momento? ¿Preocupado? Tranquilo Está usted tranquilo ¿Confiado? Sí, y esperando lo que el jurado decida Eso es lo que será Me parece muy bien, muchísimas gracias ¿Es correcto? ¿Es correcto? En este momento el jurado está deliberando ¿Cuál de los tres sí es? Mejor dicho, no es el artista representado Señores del jurado Están hablando y hablando Es que eso está bien complicado ¿Cómo se siente usted? ¿Preocupada? ¿Confiada? Bueno, confiada En los jurados Lo que digan, bueno Lo que digan es Yo voy Bueno, así me voy Igual He aprendido acá muchas cosas De verdad Muy bien Muchísimas gracias Cristina Tranquila ¿Preocupada? Lo segundo Preocupada Muy bien Señores del jurado Esperamos un veredicto En estos momentos el jurado está deliberando Decidiendo cuál de los tres participantes en estos momentos No es el artista en mención Ricardo Morán Escuchamos su opinión de parte de todo el jurado ¿Por qué me toca a mí hacer esto? Ah, Fernando Es bien complicado Es bien complicado Hemos llegado a una semana en la cual Todos los que están participando son muy talentosos Todos lo son Sépanlo Y a diferencia de nuestro formato anterior En este formato Un error Pues no te manda sentencia No te da oportunidad de recuperarte Por eso hay que entregarlo todo en cada presentación El jurado ha deliberado Y ha decidido que en esta primera ronda No es Armando Manzanero Armando Manzanero abandona la competencia Le agradecemos su presencia aquí A los demás participantes Les pido que por favor vayan al backstage Deben preparar una canción más para la segunda mitad Porque todavía hay un eliminado más Como dijo bien Ricardo Morán El trabajo es difícil El trabajo es difícil Todos en este momento son muy buenos Felicitaciones a Shanir Y esperemos que su trabajo Y esperemos que su trabajo continúe Con su imitación De Armando Manzanero De verdad que Me ha chocado un poco Vámonos con Karen Schwarz Que está con nuestro primer participante De la segunda mitad Quienes Si son Los artistas en mención Y el favorito O favorita de la web Es ¡Joé Arroyo! Les pido por favor A los tres participantes Restantes Queden unos pasitos adelante Y este es el momento En que nuestro jurado Como siempre Tiene la difícil tarea De decidir Quienes Si son El artista En mención Difícil tarea Porque Ya lo dijo Ricardo En un momento Cada día que pasa Los artistas Imitadores Son mejores ¿Preocupado? Tranquilo Por haber llegado Hace esta instancia Y bueno Compartiendo el escenario Con grandes artistas Por supuesto Muchísimas gracias por eso Segunda vez En esta situación En un mismo día ¿Cómo te sientes ahora? Sin palabras En realidad Pero Vamos a esperar Lo que dice el jurado ¿Te esperabas Esto de momento? No No lo esperaba En realidad Pero Pase lo que pase Igual mi confianza Está en Dios Siempre Muy bien Dina ¿Cómo te sientes tú? Segunda vez También en la situación Nerviosa Nerviosa ¿Confiada? Pero Nerviosa Pero confiada Bueno Confío en los jurados Muy bien Muy bien Preparados entonces Fernando Armas En su opinión ¿Quién sí es El artista En mención? ¿Pero no? No en un segundo En la eliminación Como solo hay que salvar Hay que salvar a dos Sí, claro Y si Fernando salva ahora Le quedaría a Mari Carmen O a mí El hablar al último Y eliminar al participante Y habíamos quedado En la ronda anterior Que sería Fernando El que eliminaría el final Pero ya lo dijo El señor Adolfo No, no, no Yo le digo Hemos quedado en eso ¿Va a permitir que eso se respete? Pásame el video Por favor, Ricardo Entiendo Entiendo perfectamente Le toca a usted ¿Y usted habla al final? Muchísimas gracias Por esa deferencia Señor Fernando Armas Don Ricardo Escuchamos su opinión Entonces ¿Quién sí cree Que es el artista En mención? Para empezar Antes Que decir cualquier cosa Voy a repetir Lo que dije En la primera eliminación Todos los artistas Que se encuentran En el escenario En este punto de la competencia Son muy buenos cantantes Muy buenos imitadores Se han esforzado muchísimo Y merecen estar aquí Lamentablemente Esta mecánica Es muy dura Y nos obliga El día de hoy A pedirle a uno Que no continúe en competencia Porque el próximo lunes Solo nos van a quedar 15 Y esos Van a continuar Hasta los 25 mil dólares Y esta tarea Nos toca a nosotros Y es muy difícil Y creo que cada día Se va a poner peor Esta temporada Tiene mucho talento Y escoger entre uno y otro Cuesta muchísimo Hemos deliberado En la ronda anterior En esta ronda Cada uno de nosotros Escogerá Quien selecciona Y les pido por favor Que sepan Que a pesar de que De repente uno de ustedes Bueno Claramente uno de ustedes No va a continuar en competencia Que le deseo lo mejor Para su carrera futura Porque son muy talentosos Yo voy a decir Que sí es Sí es John Bon Jovi John Bon Jovi Pasa las galas De la próxima semana Directamente Le pido que por favor Tome asiento junto A Joey Arroyo Nos quedamos con Cristina Aguilera Y con Dina Paukar Fernando Armas Escuchamos su opinión ahora Solo quiero decirle Que al pasar por este programa Que es un trampolín a la fama Utilícenlo para que continúen Con su carrera musical Si es Cristina Aguilera Dina Paukar Abandona el programa Cristina Aguilera Continúa en carrera Por los 25 mil dólares Nos vamos hasta el día de mañana Cinco participantes Muchísimas gracias A nuestro curado Muchísimas gracias Hasta mañana A las 7 Chau